Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y como están muchachón, el día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y en esta ocasión traerte más videos sobre la barba, que es lo que mucho de ustedes les gusta aquí en este canal. Así que te invito a que te suscribas a este canal. Si aún no estás suscrito, pica en el botón que dice acá abajo suscribirse para que en ese momento tú estés suscrito y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos, para que cada vez que yo suba un nuevo video, la notificación te llegue hasta tu celular y en ese momento te vengas a ver el video inmediatamente. Y no olvides también seguirme a mí en mi Instagram, que es ahí donde estoy en constante contacto contigo, donde todos los días te estoy subiendo Instagram Stories, fotografías y en donde los comentarios de mis fotografías te resuelvo todas tus dudas. Y sin más que decir, vamos y comencemos con este video. El consejo más importante de todos al momento de utilizar la barba es llevarla solamente si te sale la barba completa. Si eres de los que solo le salen tres pelos de chivo en la barba y un bigote de tres pelitos, o que solo le sale en algunas partes el vello y les quedan algunas partes, unos huequitos, ahí les faltan por cerrar, tampoco te la dejes. Porque en lugar de ser un buen accesorio para mejorar tu imagen, estás haciendo todo lo contrario, haciéndote ver más sucio, descuidado y nada que te veas bien. El segundo consejo que te tengo que dar es conoce las formas y facciones de tu rostro para saber si la barba te queda bien. No porque te salga una barba completa, quiere decir que te va a saber bien al dejártela. Debes de conocer tu tipo de rostro para saber si la barba te favorece. Aunque a la mayoría de los hombres la barba se le ve bien, hay ciertos casos en que la barba no les beneficia ni les favorece por el tipo de rostro que tienen y es mejor no llevarlo. O incluso puede ser que a tu tipo de rostro sí se le vea bien una barba, pero una barba no completa, sino una barba de candado o una barba solamente aquí en el mentón, dependiendo tu tipo de rostro, es el tipo de barba que deberías de llevar. Este es un tema largo y extenso que después en otro video te hablaré. El tercer consejo que tengo que dar es siempre traerla bien delineada. No importa por cuál estilo de barba te hayas decidido, lo que importa es que siempre, siempre la traigas bien arreglada y bien delineada. Si no tienes ni idea de cómo arreglarte la barba, lo que puedes hacer es ir con un barbero la primera vez o por lo menos una vez al mes acudir con el barbero para que sea el experto el que te delinee y le dé forma a tu barba y después los siguientes delineados lo hagas en tu casa con toda la comodidad, pero ya por lo menos tienes una base en que trabajar. El cuarto consejo que tienen que dar es algo que muy pocos hombres toman en cuenta y es que tu barba es una extensión de tu cabello. Por eso es muy importante tomar en cuenta tu barba al momento de hacerte un corte de cabello. Todo en esta vida se trata sobre equilibrio y proporción y las proporciones en tu rostro es algo muy importante. Por eso siempre que vayas a hacerte un corte de cabello, pregúntale a tu barbero o estilista cuál es el tipo de barba que se vería mejor con tu nuevo corte de cabello para que juntos puedan delinearla, recortarla o si estás con tu barbero en ese momento pues sea él el que te la arregle y ya como te lo dije en el paso anterior, en tu casa tú sigues delineándola constantemente. El quinto consejo que tengo para darte es que si piensas que por tener vellos finos no puedes llevar una barba, estás en lo incorrecto. Algo muy importante para saber qué estilo de barba vas a llevar, qué recortes vas a llevar, qué delineado vas a llevar con tu barba, lo muy importante también es saber qué tipo de vello tienes en tu barba. Muchos hombres se dejan crecer la barba como deleñador pensando que se les va a ver exactamente como a la persona que se inspiró en la fotografía, pero la verdad es que tienen vellos tan delgados y finos que terminan viendo como otro tipo de barba. Siendo realistas, nunca van a poder lograr tener el estilo de barba de leñador que ellos quieren porque sus vellos son finos y delgados. Por eso es muy importante saber qué tipo de vello tienes al momento de elegir un nuevo estilo de barba para que al momento en que tu barba crezca, tus vellos se vean bien y tu barba mucho mejor. Y pues muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video para que así sepas cómo usar tu barba correctamente y no andes cometiendo ningún otro error por ahí que yo sé que muchos hemos cometido lo mismo que sucede con el cabello. Muchos hombres cometemos los errores con la barba creyendo que todo el estilo de barba se nos va a ver bien, pero no tomamos en cuenta, como les digo, las fracciones de nuestro rostro, el tipo de vello muy importante. Así como muchos tienen cabello chino, lacio, ondulado, delgado, grueso su cabello, lo mismo sucede con los vellos de la barba. Así que hay que tomar todo en cuenta al momento de elegir un estilo de barba. No olvides muchachón suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos y activa esa campanita de notificaciones. Y también no olvides seguirme a mí en Instagram, que es ahí donde estoy en constante contacto contigo y siempre te estoy actualizando día a día sobre lo que estoy haciendo. Y sin duda alguna tendrás y recibirás más consejos en Instagram que ahí te van a ayudar muchísimo a mejorar tu imagen. Recuerda también dar like a este video para yo saber que te gustan los videos de la barba y poder traerte más contenido relacionado a este y tú te veas mucho mejor con esa barba de leñador que quizás en algún momento vayas a tener. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck!